Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. 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 Son, you too can't shine I shed my skin You peel it there On original sand Well, I've been wasted Pipped the trash down on your phone You can't save me You don't have that I believe To pick around anymore They really didn't write the song They want everybody to shine They want you to shine Shine Everybody Shine Overload it, baby Shine To the place that you're gonna be Shine Stand beneath the sun and you too Can't shine Shine So fire, lady The way we burned out from this fire So fire, lady The way we killed the sun So fire, lady The way we burned out from this fire So fire, lady The way we killed the sun So fire, lady The way we burned out from this fire The way we crushed the sun Now the lack of oil Is this our existence? How to affect the sun? How to affect the sun? To the sun El cierre soñado, puntero y con un triunfo de visitante nada menos. Sí, un partido difícil, hasta el último partido se alambra, se reñiga, pero bueno, contento porque la idea era sumar tres puntos para quedarnos lo más arriba posible en la tabla de posiciones. Vamos a ver ahora cómo se va a dar la próxima ronda, por ahí ver los cruces. Necesitábamos, queríamos sumar de a tres para tener la posibilidad por ahí de algún playoff de definir de local. Y bueno, yo creo que cerramos un año de muy buena forma, por ahí no siendo tan brillante en algunos partidos, pero con un objetivo cumplido. ¿Qué es lo que tiene que mejorar Unión para pelear el ascenso? Tenemos que mejorar muchas cosas, sobre todo por ahí en el juego, por ahí también hacer mucho hincapié ahora a lo que nos queda en este receso, con la parte física, queremos prepararnos muy bien y hay que seguir trabajando. Decíamos nosotros con Walter en la transmisión, los buenos resultados que le han dado los refuerzos, precisamente. Muchas veces se hablan de refuerzos y generalmente terminan sumando gente, Unión la pegó realmente, es una de las virtudes los refuerzos que han llegado también, ¿no? Sí, realmente, bueno, Daniel termina un año también convirtiendo tres goles hoy, Daniel Salvatierra, que es uno delantero donde uno apostó al principio, lo conocíamos porque fue rival durante la temporada pasada, y bueno, lo ha hecho muy bien en el caso de Nico Góngora, que es un chico que si bien estuvo experiencia en el Federal B, en el Argentino B, y bueno, hoy nos ha rendido muy bien, así que, ¿cómo vos decís? Yo creo que los refuerzos que hemos traído han cumplido, y bueno, ahora preparándonos para lo que se viene. Muy bueno fue lo de Unión, felicitaciones al cuerpo técnico, al grupo de trabajo que tiene el Bicho Verde en las divisiones superiores, Chino, y en tu nombre, a todos los muchachos que colaboran, realmente fue muy bueno. Viene en época de play-off, mucho y todo puede pasar en un play-off, ya sabemos cómo se resuelven estas cuestiones, el objetivo primario de Unión al final de este año está largamente cumplido. Sí, seguro, seguro. Vienen los play-offs, son partidos ida y vuelta, y sabemos que por ahí nos vamos a preparar, y a lo mejor te toca quedar afuera, pero estamos convencidos que tenemos para mejorar, que le vamos a meter mucho trabajo, porque la idea es llegar a una final y pelear por un ascenso. Muchísimas gracias por lo de siempre, la colaboración, la predisposición para que tenés con el grupo de trabajo nuestro. Espero, en nombre de Walter y de todo el canal, te agradecemos el hecho de estar siempre a disposición cuando te necesitamos, Chino. No, no, el agradecido siempre somos nosotros con ustedes, también por la predisposición, por estar siempre en los campos de juego, porque siempre hay palabras de aliento, ven por ahí lo que nosotros trabajamos, que lo hacemos con mucho sacrificio, que tenemos objetivos en común junto con los directivos, y bueno, el agradecimiento también de parte nuestra, el cuerpo técnico, porque es lindo lo que hacen ustedes, que llevan lo que por ahí fuera de la ciudad, el que no puede venir, ven por ahí lo que nosotros hacemos, y lo que los chicos sobre todo hacen cuando vamos de visitante. Un goleador, uno de los goleadores del Club Atlético Unión, ha tenido una noche inolvidable, salva no solo los tres goles, sino verdaderamente mucho sacrificio, mucho para colaborar, mucho para entregar también por el lado ciego, sin pelota, para generar espacios, creo que un trabajo correcto tuyo, por eso les felicitaciones. Muchas gracias, la verdad que fue un partido complicado, por suerte me tocó marcar en tres oportunidades, y gracias a mis compañeros, que la verdad dejaron todo en el partido de hoy, y pudimos lograr la victoria. Vinieron clasificados, pero no bajaron los brazos, no bajaron la intensidad, para buscar desde el minuto cero el triunfo. Sí, la verdad que sí, nuestro objetivo era terminar con la mayor cantidad de puntos, si bien estábamos primero, queríamos llevarnos los tres puntos de acá, y por suerte lo logramos. Bueno, una incorporación que ha hecho Unión dulce, si bien vos venís precedido de antecedentes importantes, el coronel Aguirre, te acoplaste a este equipo, sumaste de menos a más, y hoy te tiene como un verdadero protagonista. Sí, la verdad que sí, por suerte vine a sumar a este gran plantel, y a medida que pasan los partidos, me voy sintiendo más cómodo, y llego de la mejor manera a lo que son los play-offs, así que esperemos que sean partidos abiertos, y podamos pasar de ronda. ¿Qué te pasa por la cabeza en este momento, que se cierra el año, para que le entregues un concepto tuyo, a toda la falange de Alviverda, teniendo en cuenta que han salido primero en la serie, y que esperan los play-offs el año que viene? No, la verdad que creo que terminamos de la mejor manera, y mi regalo sería para toda la gente del Verde, que esperemos que sea el ascenso. Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.